¡Ey! Viene Roncayo con la banda del Cinco Cada día me preguntó, antes que te conociera Miraba tu cara de lejos con unas ganas Inmensa de enamorarte, la misma que hoy no me alcanza Para pedirte disculpas Por traicionar tu confianza Ay, no te equivoques, tú sí me gustas Me gustas más de lo que tú piensas Ay, no te equivoques, no fue tu culpa Ni fue mi culpa, fue la de ella Que llegó a mi vida en el momento que no la estaba esperando Y comprendí que a ti te quiero Pero a ella yo la amo No te equivoques, tú sí me gustas Me gustas más de lo que tú piensas Ay, no te equivoques, no fue tu culpa Ni fue mi culpa, fue la de ella Y en blanco, Hernán y Lea Jena Ay, José Luis Noguera Y en blanco, Hernán y Lea Jena Y en Cúcuta, Tocoy Oye, el hermano de los míos Juan Diego Osorio, Joca Mendoza y Mario Manjarres La sociedad del éxito No quise lastimarte No sabes cómo me siento A ver si quisiera parar por momentos el tiempo Y que nadie se atravesara Justo cuando yo estaba contento Pero alguien más volvió Y me dañó el bonito momento No te equivoques, tú sí me gustas Me gustas, me gustas más de lo que tú piensas No te equivoques, no te equivoques No te equivoques, no fue mi culpa No fue tu culpa, fue la de ella Que llegó a mi vida en el momento que no la estaba esperando Y comprendí que a ti te quiero Pero a ella yo la amo No te equivoques, no te equivoques No te equivoques, tú sí me gustas No te equivoques, tú sí me gustas Me gustas más de lo que tú piensas No te equivoques Y como yo no la llamé Tampoco soy yo quien la debe echar Pa' que vuelva y se pegue El pum, tiquipán, el pum, tiquipán Ay, Bogotá Ay, no te equivoques, tú sí me gustas Me gustas más de lo que tú piensas No te equivoques, no fue mi culpa No fue mi culpa, fue la de ella Cada día me preguntó